¿Qué es la contaduría pública? Porque consideran que eso le genera unos regímenes de responsabilidad demasiado exigentes para sus posibilidades de responder por las consecuencias de sus hechos, de sus acciones. Entonces, uno de los planteamientos que ellos van a impulsar es la eliminación del concepto de la contaduría pública. Yo creo que podemos anotar algo. En la práctica, ese concepto de fe pública como facultad de los contadores públicos ya nos ha sido arrebatado. Y nosotros no nos dimos cuenta. Eso pasó de una manera transparente por nuestra falta de cohesión gremial, por nuestra falta de análisis crítico de los desarrollos normativos. Porque para dar fe pública, pues se da fe pública sobre hechos. Porque la fe pública está orientada a apalancar la administración de justicia y la administración de justicia, pues se aplica sobre hechos. Mientras que con la adopción de estándares internacionales de información financiera, ya la contabilidad dejó de preocuparse por los hechos y está muy preocupada por pronósticos. Y por supuesto, a nadie le pueden administrar justicia con base en las teorías de los pronósticos. Porque la administración de justicia se refiere a lo que hace la gente, no a lo que piensa que va a poder llegar a hacer.